Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero mandar un saludo a todas estas personas Que han comentado en mi ultimo video, pindame un saludo cuando dejaron un comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente, de verdad Todo aquel que comento ponga que es nuevo lo estaré salvando en próximos videos Y si no son nuevos comenten y salen también Todo aquel que no esté suscripto al canal lo invito a que se suscriba para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían reayudando Todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren y que juntos podamos encontrar Esa sensibilidad que está buscando Y ahora si gente, arrancamos con el video de hoy, nos traigo la sensibilidad de Bifargo Un youtuber muy conocido, ya lo deben conocer muchos Que ha llegado ya a Liga de Campeones en modo arena Aclaro que los clips de fondo no son de él ya que en su canal no sube Hilux Pero si su sensibilidad, así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los players Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 8% Que es la de la vista, tanto apuntar como editar Pasamos rápidamente con los controles de Bifargo En donde tiene correo automático con mando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todo está buscando Bifargo tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en x2,0 Está justo en el límite pero es una sensibilidad más tirando lenta Y el multiplicador de sensibilidad del modo de visión también en 1x2,0 Por eso recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando Pasamos con la zona sensibilidad de la vista En donde Bifargo tiene la velocidad horizontal de la vista en 52% Y en la vertical 52% también Como saben si algunas opciones son bajas con otras opciones equilibra y la sube Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tienen 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo de construir lo tiene desactivado Ya que tiene justo en el x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de Bifargo que sería la avanzada de sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 11% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 11% Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde Bifargo utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último sus controles Cabe destacar que Bifargo juega en un mando de PS4 normal Como calculo juega la mayoría Ahí les voy a estar dejando sus controles para que vean como edita, redita y confirma Así que ahí se los voy a estar dejando Hasta acá toda la configuración Espero que les sirva Voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad O de algún pro player me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!